... ... ... ... ... ... ... Pues lo que significa es que somos un gran amigo del país de Colombia, apoyamos obviamente al Plan Colombia y también acabamos de llegar a un acuerdo de libre comercio que pronto esperamos va a beneficiar de la aprobación de nuestro congreso. Mi visita es un mensaje de apoyo en cuanto a nuestra política y a la economía de Colombia. También voy a visitar Ecuador, Perú, que es otro país donde tenemos un tratado de libre comercio y también Panamá. Gracias. 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 Gracias.